Mi nombre es Nazyari Jaramillo y soy mamá especial. Esta es mi princesa, se llama Catalina, tiene 7 años y tiene parálisis cerebral infantil. Bueno, era un embarazo completamente normal y a la hora del parto yo me descompuse por una negligencia médica. Entonces dejé de respirar y a ella le faltó oxígeno durante ese tiempo que yo dejé de respirar. Y bueno, gracias a Dios está aquí, ¿verdad? Catalina tiene parálisis cerebral infantil severa en grado 5, que es la más severa de todas, ¿verdad? Es como profunda. Ella en su primer examen neurológico físico que le hace el neurólogo, el doctor David Luna, nos dice que aparentemente todo está bien. Y bueno, cuando ya revisamos el TAC fue ahí el baldado de agua fría porque ya todos estábamos como emocionados, ilusionados de que todo había salido bien. Y entonces cuando te dicen que no, que vas a tener una persona que es completamente dependiente el resto de su vida, que tienes que velar por, es complicado, es muy duro de procesar. Cuando él nos da ese diagnóstico, a los dos meses aproximadamente nos refiere con el neurodesarrollista Moisés Meléndez, que es terapeuta físico, especialista en BOAT. Nos enfocamos en esta especialidad, él fue el primer terapeuta que la vio y fue el que nos formó, digamos, como familia. Nos explicó, se tomó el tiempo. Y nos dio como las primeras herramientas y las bases para poder ayudarle a Cata a desarrollarse. Entonces, yo creo que ha sido como de las personas más importantes en el desarrollo de Catalina, que la veía cada 15 días y en la terapia, él nos decía, aquí la terapia no es para ella, la terapia es para ustedes. La terapia es para que ustedes vengan aquí y aprendan a hacer en su casa qué es lo que tienen que hacer. Porque una terapia cada 15 días no va a ser un impacto en su desarrollo, ¿verdad? Porque el resto de los otros 15 días, ¿qué está haciendo ese cerebro? Nada. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ella de mejorar? Ninguna. Porque no es efectiva. Entonces, él nos da un régimen que hay que seguir al pie de la letra. Eso fue muy frustrante, porque los primeros años no habían logros, no habían mejorías. Entonces, yo lloraba y me jalaba el pelo y decía, ¿para qué? Esto ya no sirve. Esto no funciona. Es mentiras. Yo siento, digamos, antes de empezar a estudiar terapia ocupacional, que estaba como dentro de un tarro, digamos. Uno está como en automático y no entiende. O sea, te dicen, tenés que ponerla de pie 40 minutos al día o 20 minutos al día en la mañana y 20 minutos en la noche y tenés que ponerla de pie. Punto. Bueno, pues sirve para darle todas las experiencias que todos los niños generalmente aprenden por sí solos cuando empieza su proceso de desarrollo. Con Cata, bueno, ya llevamos bastante tiempo trabajando y la aplicación del concepto es lo que hemos hecho con ella. Específicamente, ganar control postural. ¿Qué es control postural? Que las diferentes extremidades o los diferentes segmentos del cuerpo se mantengan alineados sin importar las perturbaciones externas. El concepto ha tenido muchísimos años de evolución. El concepto actual, básicamente lo que intenta es entender y resolver los problemas sensorio-motores de los pacientes que han sufrido algún tipo de lesión en el sistema nervioso central, ya sean niños o adultos, y no importa el grado de discapacidad física o intelectual que tenga el paciente, igual se va a poder trabajar por medio del concepto bóvaro. Pues inicialmente Catalina no podía nada, ni siquiera podía tragar. Era muy complicada la hora de la alimentación. No sostenía la cabeza, obviamente no controlaba sus manos, no podía agarrar objetos, nada. Ella era un trapito, literalmente. El cerebro tiene una capacidad plástica muy alta, muy muy grande. Entonces, realmente nosotros no podemos ponerle un techo a un paciente por lo que me está diciendo un doctor, o lo que me está diciendo una radiografía, o lo que me está diciendo un estudio de resonancia. ¿Por qué? Porque los procesos plásticos son únicos y son específicos del individuo. Entonces nosotros no sabemos hasta dónde Cata va a poder llegar. No sé si va a poder caminar, o tal vez sí, o no sé si va a poder hablar, o tal vez sí. ¿Por qué? Porque no tengo ese conocimiento. Y las cosas que yo te diga, va a lograr hacer esto, esto y esto, en determinado tiempo te estoy mintiendo. De la misma forma, si alguien llega y te dice, no va a caminar, te está mintiendo. No sabemos. Ahora, hoy en día, siete años después, con el esfuerzo de la terapia, de toda la intervención de este metobobat, y con todo el esfuerzo, bueno, Catalina hoy en día se sienta sola, mueve sus pies para donde los quiere, se pone de pie con apoyo, pero se pone de pie sola, agarra los juguetes, los bota, o sea, no puede tener nada encima de la mesa porque ya todo se lo trae al piso, ya me hizo un daño en un supermercado y me botó tazas, las quebró. Entonces, todas esas cosas son como cosas que no se soñaba, ¿verdad? Que ella se siente sola, que tenga un contacto visual, que logre alimentarse, que tenga una expresión corporal. Usualmente nuestros pacientes tienen muchísimo problema para poder mantener el control de la postura, y en eso es lo que estamos trabajando con Cata. Antes lo hacíamos en sentado, ahora ya lo estamos logrando hacer de pie, después tenemos que trabajar las transferencias de peso de un lado a otro, sobre las piernas, para después ya buscar una marcha de algún tipo con ellos. Entonces, como mamá yo puedo decir, así claro, Catalina va a caminar no sé cuándo, pero va a caminar. Va a hablar no sé cuándo, pero va a hablar. Por lo menos me va a decir mamá, por lo menos me va a decir quiero, ayuda, agua, no sé, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que sí, como mamá, claro, las expectativas no tienen un techo. O sea, yo quiero todo y yo lo voy a lograr, no sé cuándo, pero lo voy a lograr. Y como terapeuta puedo decir, bueno, pues es que ya como terapeuta debería de estar, digamos, satisfecha con el desarrollo que ella ha tenido. O sea, el que ella se pueda aquí sentar sola y agarrar su juguetico y manipularlo, pues es algo que, o sea, ni en sueños está, no existe un, como una, una, un, o sea, cómo explicarlo de una manera científica no existe, porque es algo que no, no hay cómo pueda suceder. Más que el esfuerzo de todos los días, la atención, el amor, la dedicación. Y Dios, verdad que todo lo puede, no hay nada imposible. Gracias.